Sobre la aprobación de este decreto en el Honorable Congreso, ¿qué información está manejando? Pues miren ninguna, no me preocupo, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Si ellos no quieren cumplir con su deber, ese sí es el maldito problema de ellos. Yo cumplo con el mío, ellos deberían de asumir la responsabilidad de cumplir con el suyo. Muchas gracias.